¡Gracias! 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 Hace tiempo siento que algo raro Aquí está pasando Y este pensamiento Ya no me dejaba ir en paz Son las tres Y no ha llegado Sé que estás Con alguien Y me estás negando La vida te crees y que no te lo persiento tan desnudada Yo soltaba con mis amigos, tu cuerpo te quedó Y el reloj miré, pero se bajó Y el reloj miré, pero se bajó Hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás negando Oh, oh 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 Gracias por ver el video.